Me voy a dejar a la Alba y yo voy a dejarlo. Lo dejo en claro, yo ahora no voy. Me cago en la... Esta mañana cuando me he levantado y he dicho, ¿como cuál ya hago? La Alba no sé, no toco y me voy. ¿Qué? Y mi palabra es que aquí igual entre semana no hubiera sido obvio. Cuando me dice que hay estas dos medillas, cortas, ¿verdad? Porque me lo dice. Venga, venga. ¡No, no estamos, no estamos! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!